Hola, me llamo Alba. Mi mejor travesura ha sido comerme todos los dulces. Sin permiso. Mi nombre es Yoali y mi mayor travesura que he hecho es revolver pasta de dientes con azúcar y comérmelo. Hola. Compré los maquillajes de mi mamá de chiquita y tiré todo el jabón en la bañera. Este que tengo muchas. Hubo una donde sin que mi mamá se diera cuenta estaba en la casa de una amiga mía llamada Inés y agarré un globo, lo llené de hojas, los rebejaron y les cayeron las hojas todas así volando. He, 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 he.